Hola, bienvenidos a otra casería de juguetes. Esta vez fui al Walmart de Quevedo y aquí encontré estas preciosuras que es Wonder Woman y Supergirl en sus como formas más heroicas, no sé cómo llamarlas, pero son como las nuevas versiones y están súper padres. También estaba Starfire ya, esto fue en Walmart, les repito, y está bien, antes nada la había visto en Liverpool. Aquí está un poco más barata, cuestan $3.49. Más merch de La Bella y la Bestia, esta es la pequeña Bella y no la había visto. Está igual en Walmart. Y en la mega de Miss Quack encontré la reedición de Cupido y reedición de Michelle. Reedición. Y vienen con la caja nueva que les había comentado, cuestan $299 y está Cupid y está Kitty, supuestamente está Lizzie, pero Lizzie no estaba ahí. También está Farrah, ya ve varias así reediciones con la nueva cajita esta, que aquí les muestro más o menos cómo se ve. Me sorprende que haya reediciones tan rápido. Es la tercera reedición de Farrah, pero bueno, y aquí les muestro que viene detrás de la caja de Michelle. Viene Cupid, viene Farrah, viene Michelle. Y detrás de la caja de Kitty viene Cupid, viene Michelle y viene Kitty, obviamente. Entonces sí, ya hay reediciones y ya están en tiendas comerciales. Pueden ir a buscarlas. Y ahí se ve Lizzie, pero como les digo, no la encontré. También están estas nuevas muñecas de Super Hero Girls. Es Bad Girl y Super Girl en sus versiones como económicas, pero traen accesorios súper padres. Más merch de la Bella y la Bestia, el pack. Y también de Elena of Avalor. Y esta cosita súper bonita de Ariel, de My Little Kingdom, les juro que la amé con toda mi alma. Vean a Flounder. También Moana, aunque no es de My Little Kingdom, pero vean a Pua. Es la cosa más tierna del universo. La verdad es que me súper enamoré, aunque Moana no se ve tan bonita, pero yo creo que igual la voy a comprar. Se ve tierna. Y por último, las May to Move. No estaba la Skate, que era la que quería. Así que, bueno, tendremos que seguir en la búsqueda. Y eso sería todo de mi parte. Nos estamos viendo a la próxima. Hasta luego.